Chávez te informa con Carlos Chávez. Los programas sociales que traemos dentro del Consejo Nacional Ejidal, somos una federación de ejidos, somos un organismo que se ha conducido, creado hace 25 años dentro de los ejidos nacionales, ya que el país actualmente y siempre desde el reparto agrario, se cuentan con 32.675 ejidos en todo el territorio nacional. Venimos trabajando en cada rincón de los ejidos del país. No tenemos ninguna dirección política que dependamos de algún partido político, de alguna organización política, del gobierno, porque además el ejido en México no tiene patrón. El ejido hoy en día, el patrón es la Asamblea Ejidal, y de ahí viene el Comisariado Ejidal, y de ahí viene el Consejo de Vigilancia, son los tres órganos de representación agraria, que son los que definen y dicen el destino y rumbo social de su patrimonio. Tenemos siete programas, así de rápido. El primero que ya dije es la regulación de los tratamientos irregulares en el país. Dos, traemos el tema de la Universidad Nacional Agraria y Forestal de México. México no tiene universidades agrarias, ni una, perdón, una, la de Chapingo, es del gobierno federal. El tercero es el cuidado del medio ambiente con la reforestación. Hay muchos municipios de todo el país que son muy poquitos, son 2.456 municipios en todo el territorio nacional. Contra los que, 32.000 que ya les dije, pues somos mayores en cantidad, ¿no? Traemos las clínicas rurales de prevención de salud con análisis clínicos. Cuando viajamos por tierra, vemos las clínicas sin servicios, abandonadas, los centros de salud sin enfermeras, sin médicos, sin medicinas. Sean todos bienvenidos y siéntanse orgullosos del día de hoy inaugurar las oficinas de esta región de la UNEFA. Felicidades, enhorabuena, aquí en presencia de mi líder nacional, el licenciado Leobardo Ortiz Fuentes, de los líderes nacionales, estatales y regionales que estamos presentes. Queremos que se comprometan a trabajar honesta, honradamente y con compromiso para todos nuestros representados, que es el núcleo GIDA. Felicidades, enhorabuena y que Dios me los bendiga. ¡Bravo! ¡Felicidades EFA! ¡Éxito y a trabajar muchísimo! Vamos por UNEFA, felicidades a todos. Muchas gracias a todos. ¡Ustedes! ¡Bravo! ¡Bravo! Quiero tomarles la protesta a nombre de la UNEFA, a nivel nacional, y decirles compañeros, protestan a hacer cumplir el reglamento interno de la UNEFA, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y la Ley Orgánica del Estado de Puebla. Si así lo hicieran, compañeros, que Ciudad Serrano y cada uno de los municipios, así como Puebla y México, se los reconozcan. Y si no, que se los demanden. Muchas gracias, compañeros. Enhorabuena, felicidades. Tienen a ustedes a altos representantes. Chávez te informa con Carlos Chávez.